El señor ministro de justicia Yo quiero que la prensa extranjera nos está ayudando un montón Les doy gracias porque nos están ayudando un montón a difundir todo lo que acá lo están callando Ahora el disque ministro de gobierno, ayer habían secuestrado a su familia Eso es totalmente mentira hermanos Lo que ayer ha pasado, los han fusilado a nuestros hermanos en Sacaba porque querían venir a apoyarnos Y el argumento que ha puesto este ministro, disque ministro, porque yo no los reconozco como ministro Les ha fusilado a Vente diciendo que los ha fusilado porque habían secuestrado a su familia en el monte Yo quisiera que esto es totalmente mentira Si me estás viendo ahora ministro de justicia, disque ministro de justicia Nosotros sabemos a qué narcotráfico perteneces Ya se están dando en las redes sociales dónde perteneces y de dónde eres Y qué tratos has hecho con el narcotráfico Eso se va a saber Y vas a ver cómo va a correr lo que estás haciendo vos Vos dices que estamos aquí todos bien No señor, ahora señor, para que usted se entere Hay redes sociales donde todo fluye, lo que usted incluso mensajeó Eso solamente le digo Y lo que está haciendo matar a la gente Eso no se lo va a perdonar el pueblo El pueblo siempre va a estar El pueblo ha estado en el 2003 Ahora también va a estar Y mucho mejor Porque ya nos hemos preparado Gracias a Evo Morales Nos hemos preparado mucho mejor de lo que éramos en el 2003 Gracias a Evo Morales Y presidente Morales lo estamos esperando Porque en pie estamos su querida Bolivia y su querido Alto Lo está esperando hermano No queremos narcotraficantes en nuestra vida La señora Áñez Nunca le caminas El Alto de pie Nunca le caminas Ahora la señora Áñez también tiene